En los últimos días se han visto incrementados los accidentes de tránsito, y la primera causa, según autoridades policiales, es la imprudencia por parte de los conductores. En ese sentido, la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, inauguró el primer Centro Piloto de Capacitación y Evaluación de Conductores que tramitan la licencia de conducir por primera vez, mismo que cuenta con estándares internacionales para la protección de la vida y el respeto a las normas de tránsito. Con la felicitación a la institución policial y las demás instituciones que se suman a la prevención, el señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, cortó la cinta de apertura de dicho centro. Por eso, mis felicitaciones a la Secretaría de Seguridad, desde su ministro, su viceministro, todo el equipo administrativo, desde luego a la Policía Nacional, General Aguilar, y también a la nueva Dirección de Vialidad y Transporte, que es parte de esta transformación. Y aquí tengo que destacar también la transformación del Instituto Hondureño de Transporte. Tuvimos que cerrarlo y crear algo nuevo. Y ahora también la alianza que se tiene con la Cruz Roja Hondureña. Nuestro objetivo principal es salvar vidas y la reducción de los accidentes viales, expresó el subsecretario de Seguridad, abogado Luis Suazo. Hoy estamos en la inauguración de un centro de certificación de conductores y de un centro de capacitación vial de evaluación de conductores. Es realmente un esfuerzo significativo, porque este cambia y sienta la base de un cambio permanente hacia el futuro de la calidad de los servicios en el tema de vialidad y transporte y de la atención que debe de prestar la Policía Nacional. Esta, señor presidente, es también una forma de salvar vidas, de prevenir la muerte de personas, que ha sido uno de sus compromisos principales y siempre un concepto orientador en cada cosa que los funcionarios públicos estamos haciendo y estamos emprendiendo. A partir de la fecha, los nuevos conductores que salgan serán certificados en este nuevo centro, mismo en el que se deben cumplir una serie de requisitos para poder obtener su licencia de conducir. Desde un buen estado de salud, un perfecto conocimiento de las leyes de tránsito, hasta las habilidades y destrezas al momento de tomar el volante. Con el propósito de garantizarle a la población que todas aquellas personas que optan por una licencia de conducir un nuevo conductor tiene las competencias necesarias para poder manejar un vehículo de manera segura, se ha construido este complejo. Y tiene básicamente tres componentes importantes. El primero es el proceso de certificación médica de todas las aptitudes físicas y psicológicas de los aspirantes, el cual se va a desarrollar basado en tecnología de punta. La misma tecnología que utilizan países de primer mundo, se va a poner en práctica en este centro de evaluación y certificación de conductores. Seguidamente, el segundo componente es el componente de la certificación de los conocimientos teóricos. Todo conductor debe manejar al menos un conocimiento básico de su vehículo, el vehículo que va a conducir, de la señalización vial que existe, que no solamente es para Honduras, sino que es estandarizada para todos los países de Latinoamérica en este caso. La mejor forma de conducir con todas las medidas de seguridad es ser responsable al momento de tomar el volante. Nosotros hacemos lo nuestro. Haz tú la parte que te toca. Capacítate en este centro que está ubicado en la aldea Las Casitas, en la ciudad capital de Honduras. Joaquín Díaz, Policía Nacional.